¿Qué pasa? Mira como corre el cabrón Corre, corre Ahora he salido del... ¡No! ¡No! ¡Dios! ¿Qué problema tiene? Mire, había quedado con mi mujer Y me acabo de tomar unas pastillitas azules Y la verdad es que tengo unas necesidades de ir a echar un polvo Entiendo, pero eso no es razón para ir con un exceso de velocidad Si te viera lo que tengo entre las... Otro, gilipollas Caballero, caballero Caballero, pare, pare por favor, caballero A ver, a ver A ver ¿Qué ha metido? ¿Qué ha metido? Acuérdate de que te hace la alarma Tienes que poner la flor Justo en la alarma No vengas Para que... Hemos hecho un dan A ver, equivoco Porque se tire una vez... Richi, ¿quieres callarte por uno de los dos sitios? Ah, vale, espera No, 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 no No te tires que te matas Que Dan lo suele hacer Mierda, que buena NO, 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 NO Rocard, 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 Rocard Venga, a ver más arriba Fágame, que he hecho Vale, Iker Escondido de Rockard Que me estaba persiguiendo para matarme Mierda, mierda, mierda Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Uy, me han quitado una hora Y eso lo pongo ahora ya mismo ¿Qué tal, Sane? ¿Cómo estás? Te he extrañado Mucho Hijos de puta Espérate, que Fyra empezó a hacer riento Y lo voy a abrir Estoy nervioso Estoy por hacer A Fyra, terminar el directo Y volver a empezarlo El tipo está montando a Koke ¿Quién más está? Una paja, capa, nada, no sé Soy Squeezy Buah, eso me dice un montón, ¿quién coño es Squeezy? No vales ni para Azofilico, ¿por qué? Sí, valgo Me voy a mirar, me voy a refrescar ¿Quieres valer para Azofilico? ¿Estás bien? No Pero quiero valer para algo, ¿vale? Con que mi madre me reconozca con eso Me vale Yo sí te quiero Te quiero explotar Inténtalo No quiero What the fuck Tengo un problema Estoy cayendo desde 3 km de altura Mira mi directo Vale Perfecto, no me han visto Puto, puto, puto No hagáis clip de eso Quiero mi coche Quiero mi coche Quiero mi coche Ya tengo coche Como se te mete sola Para, para, para ¿Qué te viste? Móvete Que me voy de... Al pueblo Hombre ¿A quién tenemos aquí, compañero? ¿Qué ha pasado? No, 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 que estaba reposando Perdona, aquí reposando Aquí reposando, tío Quita tú, pero ¿qué haces? Quita, hostia puta Me lo has visto, tío Hace clip, por favor Que no puedo salir Buena intriga Si no contestas Solo se me ocurre una solución Preguntarle a su mujer ¿Ves? Yo ya sabía que Walny Si le dejaba un ratito Ya él solito decía algo Iba a llegar a esa conclusión, ¿no? Claro, claro, claro O sea, solo había que dejarle hablar Darle tiempo a tragar Hombre, a tragar pollas Hostia puta Pues lo que más me gusta Vaya Joder Pollas con lentejas Lo metamos en esto Ah, cierto Con tu permiso Cuenta la leyenda Que somos ingenieros los dos Hola Hola, maio Hola Hola No hablo en inglés Mira, mira, mira En general, que ellos sepan Todos los juegos No te tienen que dar Y siempre tienes que recibir Uy ¡No te encuentras lo 하나! ¿Ves? ¿Ves? Lupe 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 Lupe